Top 6 De mi rancho a tu cocina, el secreto del canal de YouTube que está arrasando. Mis amigas, mis amigos, en la plataforma de YouTube se viralizó el peculiar canal de mi rancho a tu cocina, en el cual Doña Ángela se ha convertido en la abuelita consentida de los internautas. Doña Ángela comparte las recetas de platillos mexicanos tradicionales, los cuales cocina desde la modestia y sencillez de su hogar, el cual ella compartió que se encuentra en un rancho ubicado cerca del municipio Ario de Rosales, en Michoacán, México. El canal ha sido objeto de especulaciones y teorías extrañas, ya que se dice que Doña Ángela es obligada por sus familiares a realizar videos y que gracias a su repentina fama han amasado una enorme cantidad de dinero. Ante esta información que es falsa, la hija grabó un video donde afirmó que los videos ni siquiera están monetizados. Y es que, según las políticas de YouTube, un canal debe esperar a cubrir ciertos requisitos antes de poder acceder a la opción de anunciarse. El canal de Mi Rancho a tu Cocina ha llamado la atención debido a la rapidez con la que se hizo conocido y se viralizó, pues fue creado en el mes de agosto de este 2019, y desde entonces ya suma más de 11 millones de reproducciones, con solo 13 videos subidos al momento, para los cuales no ha requerido una gran producción. La mujer comparte recetas como huevos con chile rojo, café de olla o bistec con nopales, los cuales corta de su propia nopalera, al igual que otros ingredientes que crecen en su rancho. Ahora, los internautas piden que el canal tenga subtítulos en otros idiomas para que se haga mundialmente conocido, e incluso algunos se postulan como voluntarios. Al administrador de este canal, me ofrezco a agregar subtítulos en inglés, porque creas o no, muchos extranjeros quisieran aprender nuestra cocina, la verdadera cocina mexicana, le escriben. Yo me ofrezco a poner títulos en francés para que más gente vea los videos, señala otro mensaje. Doña Ángela ha sido la delicia de los internautas, quienes aseguran que les recuerda con nostalgia y cariño a su infancia y a las comidas que sus abuelas les preparaban. Otros destacan que Doña Ángela representa a muchas mujeres mexicanas que, sin necesidad de una cocina de lujo, preparan verdaderos manjares, lo que explica el secreto detrás del increíble éxito que ha tenido su canal con más de 600 mil suscriptores. En los últimos tiempos se ha hecho evidente que muchos internautas se identifican con aquellos videos y creadores de contenido que provienen de un entorno auténtico. Tal es el caso de la youtuber indígena ecuatoriana Nancy Rizol, quien se viralizó gracias a su sentido del humor y la forma en la que muestra la sencillez de su vida en la comunidad de Saraguro. Después de esta información te pregunto, ¿qué piensas de la fama que ha tenido de mi rancho a tu cocina? Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Recuerda activar la campanita de notificaciones para estar al día sobre las mejores tendencias de redes sociales y espectáculos. Y si quieres enterarte de los chismes de los famosos del momento, te invito a visitar el canal juvenil que se llama Gossip Team, seguro te encantará. ¡Mandamos saludos a quienes comentaron el video! Zombieland estrena posters de cara a su próximo debut en cines. Alexa y Giselle, Gerardo Ramírez, Sergio Concepción, Azabache Monserrat, Iguilmexico Autl, Fernando Serrano, Hermes Vargas Rodríguez, Dani635, Kevin Cancino, Yo Soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. ¡Hasta la próxima!